A la gente le gusta cambiar, cambiar de peinado, de pareja, de canal, de móvil, cambiar de lo que sea, pero cambiar, y ojo, que cambiar está bien. Si el ser humano no tuviera esa capacidad, probablemente todos seguiríamos en las cavernas. Es lo de cambiar por cambiar lo que no nos termina de convencer. Cualquiera puede cambiar por cambiar, deshacerse de la corbata y ponerse una camiseta de tirantes azul marino, porque sí. En Grupo Idex, en cambio, creemos que lo verdaderamente interesante es cambiar, sin cambiar, mantener la esencia reforzándola con novedad. Nosotros, por ejemplo, no hemos cambiado de imagen porque, de repente, seamos otra cosa. Hemos cambiado de imagen porque somos más cosas de las que éramos. Porque, aunque Grupo Idex sigue siendo Grupo Idex, sabe serlo mucho mejor que antes. Seguimos siendo consultores, comunicadores, estrategas, pero ahora hemos añadido una cucharadita de creatividad, o dos. Así que no hemos cambiado mucho, solo lo suficiente, que, paradójicamente, no es poco. De hecho, es mucho.